A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, nosotros traemos como meta en el sexenio 12.000 sementales subsidiados. Es grato informar que a la fecha ya se han apoyado más de 8.000 sementales en lo que va de la administración y eso también genera un precedente en la historia en Durango. Creemos que en la medida que continuemos, pero sobre todo con instrumentos como lo ha mencionado el especialista Claudio Fioretti, como lo es ya una gestión holística del agostadero, que son las nuevas tendencias, que contemos con nuevos instrumentos de financiamiento. De hecho, el día de mañana se da una noticia muy esperada precisamente por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, la anterior Financiera Rural, donde vienen instrumentos de financiamiento mucho más interesantes para los productores y principalmente en beneficio de los que menos tienen, con tasas de interés más bajas, con menos requisitos. Y que yo creo que...